Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Farma Deportivo. Hoy, pues la novedad tras la prueba celebrada ayer de ciclismo... ...pues este deporte de la bicicleta que cada vez tiene más ojo en nuestra ciudad... ...y para ello, para que nos hable de la prueba y nos hable un poquito de cómo va... ...codemos a presentar esta temporada, pues nos hemos traído a su presidencia... ...el presidente de la Federación, José Manuel Ortega, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Un éxito se puede catalogar la prueba celebrada ayer de Mountain Bike, no? Pues la verdad, bien que lo has dicho, es un éxito, nos esperamos en principio... ...porque teníamos al principio pocas inscripciones, pero bueno, se fue animando la cosa... ...al final la verdad que nos sorprendimos porque un éxito tanto a nivel deportivo... ...como en todos los sentidos, o sea, deportistas de bicicleta que salen por ahí... ...ésituamente, que luego nos los encontraban en Benzú... ...y la grata sorpresa por parte de la Federación... ...que nos encontramos en un numeroso grupo de participantes en bicicletas eléctricas... ...y eso es una novedad aquí en Ceuta, la verdad. Porque además, al hacer una prueba de Mountain Bike... ...hay muchos practicantes de bicicleta de carretera... ...que también gustan, otros no, pero muchos sí se han tirado para el Mountain Bike... ...porque les llamaba la atención la prueba, ¿verdad? Sí, no es el 100% de los participantes o de las personas que practican diariamente el deporte del ciclismo... ...pero sí, por norma general, casi el 90% son el que practica ciclismo de carretera... ...el que practica ciclismo de Mountain Bike, sobre todo aquí en nuestra ciudad... ...en nuestra ciudad porque, lógicamente, el ciclismo de carretera es muy, muy, muy difícil practicarlo... ...lógicamente, por las carreteras que aquí tenemos, que son para dar vueltas... ...en una carretera de 5 kilómetros de ida y vuelta y es muy complicado... ...y sobre todo porque cambia el concepto, cambia el chi, cambia la mentalidad, practica... ...aunque es ciclismo también, pero es otra modalidad muy distinta... ...y más aquí, que es muy agradable, muy divertido practicar Mountain Bike... ...puedes ir a otro sitio donde te encuentras pistas anchas y vas por pistas anchas practicando deporte... ...y no tienes ese riesgo, no segrega esa adrenalina, como son por lugares técnicos... ...tanto en subidas como bajadas, y eso la verdad que es de agradecer... ...que lo tiene muchísimo nuestra ciudad. No sé si tuviste la suerte de participar o no por la organización... ...pero me cuentas que el circuito que preparasteis fue bastante duro y exigente. Sí, la verdad que el circuito en sí montado fue muy duro, muy exigente, muy técnico... ...donde no daba lugar a tomar un aire, o tomar un respiro... ...y es que cuando había una subida muy dura, muy exigente... ...después lo que nos encontramos para poder recuperar era una zona técnica... ...ya sea por una zona de circuitos que hicimos de salto y de cizá y demás... ...así como otras zonas que eran de bajada plenamente... ...pero era muy, muy, muy técnica, como es conocido por todos aquí en nuestra ciudad... ...como en la zona de Ángela, o la zona del sendero de la Drácula... ...entonces te exige estar con todos los sentidos al 100% porque es muy, muy, muy técnico... ...en cualquier momento dado y sobre todo con el cansancio acumulado... ...pues te puedes ir y como hubo ya alguna que otra caída a consecuencia del cansancio. Y la novedad de la bicicleta eléctrica, todo lo que sea sumar es bueno, ¿no? Hombre, por supuesto, todo tipo de deporte es bienvenido... ...en este caso con bicicleta eléctrica, pero bueno, no son 100% eléctricas... ...sabemos que tienen una limitación corta a 25 km por hora... ...pero bueno, también es una práctica distinta del deporte... ...y la Federación Española de Ciclismo también la tiene reconocida... ...y una modalidad específica, se llama Downhill, de deporte de descenso... ...en este caso porque principalmente las eléctricas aquí son casi de descenso... ...aparte de que puedan ser bicicletas eléctricas para subir... ...y después bajar por las zonas menos técnicas, por supuesto. La autos que tuvimos la ocasión de hablar, estaba recién aterrizado la Federación... ...¿qué ha cambiado desde entonces hasta hoy? ...que parece que la situación ha avanzado un poquito, ¿no? Bueno, hemos avanzado, tanto se ve en el número de licencias que tenemos hoy en día... ...en el número de club, tenemos un nuevo club en Ceuta y otro nuevo en proyecto... ...con esto motivado por las bicicletas eléctricas... ...aparte de las licencias tenemos una modalidad a nivel de la española... ...por así decirlo, que es carne ciclista para aquellos que no quieran competir... ...con otro tipo de seguro... ...y bueno, la verdad que he avanzado, falta mucho por hacer, lo reconozco... ...falta mucho por trabajar y en proyectos estamos de darle forma a esta diferente federación. ¿Se dan cuenta los ciclistas que no están federados de que tener una licencia... ...tienes un seguro y tienes una seguridad en caso de cualquier accidente, cualquier percance? ¿O cuesta todavía mentalizar? Vamos a ver, cuesta y yo lo tengo que reconocer porque se dan cuenta... ...pero a golpe de estar RQR y haciéndole saber y estando en carretera... ...de que es necesario estar federado, de que tienes un seguro de responsabilidad civil... ...de que tenemos a la vez un seguro de accidentes... ...y de que si no quieres competir por no sacarte una licencia federativa... ...tienes la opción de carne ciclista. También por otro lado reconozco que la licencia de ciclismo es... ...no voy a decir cara, digamos costosa, que es totalmente diferente. Costosa, ¿por qué? Porque son 90 euros que cuestan unas... ...son anuales. Claro, en comparación con otras federaciones en las que yo también he sido... ...he sido practicante de ese deporte, pues la verdad es cara... ...pero es que prácticamente casi el 90% se la llevan entre la Federación Española... ...las aseguradoras y demás, por el número de accidentes de ciclistas que hay... ...pues se lleva una cantidad muy importante de ese dinero que va... ...o sea que no piense la gente que 90 euros se lo lleva a la Federación de Ceuta... ...no, no, no, entre comisiones, entre lo que se le paga a la aseguradora... ...tanto seguro de responsabilidad civil como de accidentes... ...lo que se paga a la española y demás gastos... ...la federación va al mínimo y te puedo decir que es la segunda... ...federación más barata de toda España... ...la primera es la de Melilla, en proyectos estamos en compararnos como a ellos... ...ya para el año que viene, pero bueno, es la más barata... ...y aún así reconozco que es costosa en el mes de enero... ...gastarte 100 euros para una licencia de ciclistas... ...tiene que ser muy, muy, muy ciclista para decir... ...voy a sacar una licencia... ...y también por supuesto ellos sí se la sacan los que son fatigas... ...o los que somos fatigas, ¿no?... ...que estamos deseando ya participar en una competición deportiva... ...y tenemos esa conciencia de federación desde hace muchísimos años... ...en mi caso en primera persona y bueno, desde enero ya estamos sacando la... ...desde diciembre, mejor dicho, la licencia de cara al año siguiente. Bueno, acabó la temporada 2021 con la cluna escalada que también fue un éxito... ...y se empieza con este rally... ...¿y qué proyectos hay a corto, medio y largo plazo durante toda la temporada? Bueno, pues hace cuestión de un mes tuve una reunión con los diferentes clubs... ...y alguna entidad que estaba con la intención de hacer alguna prueba aquí... ...y bueno, ya conocemos, sí que no forma parte de la federación... ...pero bueno, es una prueba más ciclista más de la ciudad... ...es la cuna de la legión... ...hay proyectos también de una prueba intercontinental... ...que se realiza en una ciudad de los barrios, en la zona del campo de Gibraltar... ...y aquí en Ceuta, por parte del club africano me consta que... ...club deportivo africano me consta que tienen pendiente a realizar junto... ...conjunto con la federación otra prueba deportiva tipo media maratón... ...y por supuesto, y no podemos dejar pasar porque somos, como somos los mismos prácticamente... ...el club deportivo ser urbano y federación... ...vamos a organizar también, no voy a adelantar todavía fecha... ...pero tenemos un proyecto de una importante prueba ciclista en la ciudad... ...de mountain bike, es cierto que el ciclismo de carretera es más difícil entrar... ...quizá la participación puede ser menor, a no ser que sea un tipo... ...ya clásica de muchísimos años como la crono escalada... ...pero es que ten en cuenta que hacer una prueba ciclista de carretera aquí... ...con un mínimo mínimo de 60 kilómetros es algo más complicado... ...lo fácil es, por supuesto, como lo que se organizaba antiguamente la San Daniel... ...que por supuesto su mérito tiene, pero bueno, dar vueltas en una carretera nueva... ...y hacer tipo, por cada sprint se va eliminando el último que llegue... ...eso lo podemos hacer, pero queremos ser diferente, queremos ser algo más... ...queremos cambiar, y en proyectos estamos, lo fácil, lo fácil... ...por el número de participación es hacer una prueba de mountain bike... ...y esas son sus diferentes modalidades, o de descenso, o de crono... ...o la que se organizó también el año pasado, que el desafío... ...se llamaba el desafío que la organizaba el amigo y compañero... ...yo usé mis tiempos con chip, y bueno, en proyectos estamos, ya digo... ...clubs en urbano por un lado, el intercontinental por otro... ...el africano por otro lado, no podemos dejar a un lado... ...pero no forma parte de la federación, pero es una prueba ciclista... ...como es la cuna de la legión, y algún proyecto... ...en mente, no podemos avanzar porque también es verdad que son proyectos... ...que cuestan muchísimo trabajo, sobre todo cuesta muchísimo sacar personal... ...nos ha costado mucho hacer esta carrera, no es una prueba que se ha organizado... ...en dos días, llevamos un par de meses con mucho trabajo... ...y no, bueno, no te quiero ni contar estas dos últimas semanas... ...eh, que casi no llegábamos, vamos. Habla, habla de cuando estaban los tiempos malos, como yo digo... ...sanurbano siempre ha estado ahí, africano siempre ha estado ahí... ...sería bonito y bueno que el resto de clubes se implicaran también... ...para hacer crecer esta federación y todo tipo de pruebas, ¿no? Bueno, aquí en Ceuta prácticamente con licencia federativa como clubes hay cuatro... ...está el Septem Frate, está el Club Titanes, africanos y creo no se me olvida ninguno... ...y está el, por supuesto, San Urbano. Aquí en Ceuta, aunque por ejemplo, con esa reunión que tuvimos, ese primer contacto... ...con los diferentes clubes para programar un calendario de eventos deportivos ciclistas... ...de cara a este año, la verdad que hay buena sintonía, buena colaboración... ...de hecho, en esta prueba en sí, aunque hemos tirado del carro, por así decirlo... ...el compañero Rogelio, por supuesto que lo tengo que nombrar en primera persona... ...que hemos tirado los dos, uña y carne, para la celebración de este evento... ...así como, por supuesto, no los puedo dejar de lado porque han sido los que... ...han estado con nosotros para organizar este evento, como son el personal de Calón Ceuta... ...entonces, hay buena sintonía entre los clubes, o sea, con nosotros... ...cuando hemos pegado la puerta para colaborar con Arun Club... ...ellos se han volcado, además, tienen personas súper, vamos... ...eh, que se vuelcan con cualquier federación, con cualquier club... ...y yo sé que en el momento que peguen la puerta nuevamente de ellos... ...van a participar plenamente. Has hablado de la cuna, pero también hay muchas pruebas de triatlón... ...que hace varias temporadas está metida de la forma de que los tres segmentos... ...uno hace el ciclismo, uno hace la carrera y otra la natación... ...ahí también incluyen ustedes y es una cosa también, bueno... ...hago otra prueba más, ¿no? Sí, por supuesto, le mandé la información a la presidenta de la Federación de Triatlón... ...a José Antonio Carracao, y bueno, me consta que alguno que forma parte... ...de la Federación de Triatlón, por supuesto, ha participado en las pruebas de ciclismo... ...pero son compatibles, o sea, yo a modo personal... ...he hecho triatlón y he participado en muchas pruebas ciclistas de mountain bike... ...de cara a preparar mis pruebas importantes de triatlón, he hecho mountain bike... ...he hecho ciclismo de carreteras y son compatibles perfectamente... ...una modalidad con un tipo de deporte con otro perfectamente. Bueno, pues darte las gracias por haber estado este ratito con nosotros... ...nos hablamos muy bien del ciclismo... ...esperemos que la próxima vez que talíamos sea ya cuando la Federación haya crecido más... ...y tenga bastante más eventos, y a todos ustedes por plazaros hasta el próximo martes... ...en una nueva edición del Farma Deportivo. Buenas tardes.